Este es uno de los últimos grupos de refugiados ucranianos que han llegado a España. 52 personas que han viajado en un autobús que ha arribado este domingo a Valencia. Son solo algunos de los millones de desplazados que huyen de la guerra. Hemos estado 10 días en un búnker, porque no se podía salir ni a la calle ni nada, porque estaban bombeando. Esto es dramático. La gente que está allí está desbordada y sufriendo muchísimo, porque es una locura. Es una frontera donde están saliendo cientos de miles de personas que salen desesperadas, que hay que darles una salida, y ellos están totalmente desbordados. España ya ha desplegado el sistema de acogida de las familias ucranianas y se han comenzado a escolarizar a los primeros niños, a la vez que se inician nuevos operativos para ayudar a las miles de personas que siguen atrapadas por la guerra. Es el caso de un autocar que recorrerá 3.300 kilómetros desde Almería hasta la frontera ucraniana. La idea es recoger a 22 niños que están en un orfanato con sus 4 o 5 tutores, y bueno, si tuviéramos la posibilidad de traer más gente, pues la idea es esa. Las muestras de solidaridad de particulares, asociaciones y ONG se multiplican por todo el país. Muchos de ellos viajan con ayuda humanitaria a Ucrania y vuelven con desplazados de la guerra. En este vuelo, organizado por Open Arms y la ONG Solidaire, viajan más de 220 personas rumbo a Barcelona y Madrid. En este otro, Der Nostrum, coordinado por la Fundación Juntos por la Vida, han llegado a Valencia otras 90 personas, la mayoría vinculadas a familias de acogida. Ya son más de 2 millones y medio las personas que han salido de Ucrania, según Agnur, el mayor éxodo que se vive en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!